Marchar por la libertad. Tenemos que rechazar el populismo, la polarización y defender la democracia. Columna de Luis Felipe Henao para el diario El Tiempo. Nain señala con razón que la libertad no está garantizada y que la democracia está sufriendo ataques que buscan destruir sus pesos y contrapesos a través de sólidas estrategias para debilitar sus bases. Por eso es el momento de marchar y demostrarles en ese mismo escenario que los colombianos no estamos de acuerdo con la forma como está conduciendo el país. A continuación quiero expresar sólo algunos motivos para marchar este 20 de junio. 1. Porque el país está sumido en una situación de inseguridad y caos que no veíamos desde hace varias décadas, al contrario de lo sucedido en el proceso de paz con las FARC, en el cual las negociaciones no implicaron una pérdida de control de la fuerza pública. La paz total ha generado ceses unilaterales de parte del gobierno que ha entregado el control territorial de medio país a las disidencias, al ELN y al Clan del Golpo. Mientras las comunidades de muchas regiones sufren secuestros, el país tiene las peores cifras de los últimos 11 años, reclutamientos y asesinatos de sus líderes sociales. Segundo, la reforma de la salud implica un retroceso de 30 años volviendo a las desastrosas épocas en las que el Instituto de Seguros Sociales manejaba el sistema y la gente moría en las puertas de los hospitales. El núcleo de la reforma es entregar los recursos de la salud a los políticos regionales y destruir el sistema de aseguramiento de las EPS y la medicina prepagada, sometiendo a todos los colombianos a un modelo público ineficiente y corrupto. Tercero, porque la reforma laboral parte de la posverdad que el empresario es el enemigo, olvidando que la propuesta destruye empleos, aumenta la informalidad, acaba con miles de pequeños emprendimientos, genera más inequidad y pobreza y recurren constantemente a mentiras como señalar que la OIT apoya la reforma para manipular la opinión pública. Cuarto, es un gobierno totalmente ineficiente. Su ejecución presupuestal es la más baja desde el 2001, en un año que es necesario mitigar la desaceleración económica, crear empleo porque ya se empiezan a ver las malas noticias para la industria, donde la producción real de la industria manufacturera cayó en un 6.4%. Que el gobierno no ejecute y destruye empleo no es una conspiración, sino ineficiencia. Quinto, los escándalos de corrupción del actual gobierno y los miembros del pacto histórico son repugnantes y no son un invento de los medios de comunicación. Existen indicios graves de que Nicolás Petro recibió recursos del hombre Malboro para financiar ilegalmente la campaña en la costa atlántica. El escándalo del hermano del presidente, quien fue cogido infragante y negociando con los grupos al margen de la ley, demuestra que el pacto de la picota denunciado por Caracol fue real. El escándalo de Benedetti y Laura Sarabia demostró que hay chuzadas en el gobierno y que se hacen polígrafos ilegales a la gente para evitar que se sepan cosas muy graves que ya la justicia está para pronto, y el cáncer de la corrupción empieza a ser metástasis en el gobierno al imputarse delitos contra la administración pública y la exministra del deporte. Sexto, porque el gobierno quiere acabar con la independencia de poderes y los medios de comunicación, los pronunciamientos del presidente contra el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía demuestran que no cree en la separación de poderes y que como él mismo lo ha dicho, quiere que todos giren en sus intereses. Tenemos que rechazar el populismo y la polarización, defender la democracia y señalarle al presidente que es el momento de dar un discurso de unión en vez de radicalizarse. Es necesario poner la brújula y encontrar el norte del consenso, donde la superación de la pobreza, el rechazo, la corrupción y la creación de prosperidad sean el destino final.